PASANOS DÍAS Y RECUERDO Todo el daño que me hiciste Y ahora tú vienes llorando Ya no me importa lo que dices ¿Y ahora qué? Yo soy feliz Hoy me vienes rogando que regrese junto a ti Pero el amor que un día sentí Ya yo ni lo recuerdo Vete muy lejos de aquí Y ahora vete lejos de aquí El daño que me hiciste no se vuelve a repetir Y ahora vete lejos de aquí Voy a vivir mi vida pero muy lejos de ti Tú me decías que eras loco Cuando de él yo preguntaba Y ahora que tú sientes que despacio se te rompe el corazón Y ahora es tiempo que tú sufras Y ahora que Yo estoy feliz Hoy me vienes rogando que regrese junto a ti Pero el amor que un día sentí Ya yo ni lo recuerdo Vete muy lejos de aquí Y ahora vete lejos de aquí El daño que me hiciste no se vuelve a repetir Y ahora vete lejos de aquí Voy a vivir mi vida pero muy lejos de ti Y ahora vete lejos de aquí No me digas que yo soy el culpable de este adiós Si tú sabes que tú fuiste es quien rompió la relación No sabes cuánto yo sufrí Y tanto tiempo que perdí Esperando que tú cambies Pero siempre serás así Serás así Serás así Vete lejos de aquí Vete muy lejos No se vuelve a repetir No, 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 no Vete lejos de aquí Vete muy lejos Voy a vivir mi vida pero muy lejos de aquí Vete 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 Vete